Hemos estado con el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, observando claramente, primero, toda la actuación desde el punto de vista de la emergencia climática para atender a vecinos con camión de bomberos para el suministro de agua, también con el equipo interdisciplinario de desarrollo social, de salud pública, con el objeto de observar los lugares en donde hemos podido identificar algún inconveniente. Pero la verdad es que, así como ratificamos que se trata de una emergencia climática, una ola de calor extendida que no se registra en el año 1906, con una temperatura del río que supera 31 grados y que efectivamente ha generado múltiples inconvenientes en gran parte de la República Argentina, también queremos observar que la vista panorámica de lo que hemos podido constatar a través de imagen aérea y debidamente focalizada, permite generar que el suministro de energía eléctrica en toda la área metropolitana y Gran Buenos Aires es verdaderamente positivo, digamos. El tema es que se han identificado casos muy concretos que afectan a edificios, conjuntos de edificios, algunas cuadras específicas, y que resulta en una parte proporcional de los usuarios que son damnificados. Acá hay aproximadamente 5,6 millones de personas abastecidas con suministro eléctrico y en algunos casos se producen protestas de vecinos por cuadras, por manzanas o por edificios que nosotros tenemos que actuar en cooperación para la atención de la emergencia, que corresponde que las empresas Edenor y de Sur se hagan cargo de resolver los problemas de suministro, pero que en definitiva son focalizados y que establecen un seguimiento por parte nuestra. Por eso, acá hay 500 patrulleros de la Policía Federal y todas las Fuerzas de Seguridad Nacional, lo hemos contratado hoy con el Comando Unificado de las Fuerzas de Seguridad Federales, lo hemos identificado con 17.000 efectivos afectados de la operación preventiva en toda el área y esto verdaderamente trasluce un compromiso, una acción efectiva para tratar de superar algunos inconvenientes. Por lo tanto, observamos que aquellos vecinos que reclaman por la restitución de la luz que corresponde hacerlo a las empresas Edenor y de Sur, también de nuestra parte tienen toda la participación de las Fuerzas de Seguridad, de bomberos y de equipos de emergencia para atender problemáticas específicas. Así que esto es lo que queríamos informar. El Ministro de Seguridad, además de brindar la seguridad, obviamente, a toda la población, también está coordinando a través de la Ministra a todos los demás ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, que está potabilizando casi 30.000 litros de agua por día para ser distribuido en los lugares de mayor vulnerabilidad, el Ministerio de Planificación, que está llevando una tarea muy rigurosa, controlando y coordinando las más de 1.500 cuadrillas que están trabajando tanto de Edenor como del Sur en las calles, además el Ministerio de Seguridad también está aportando con la logística necesaria para apoyar a las cuadrillas para hacer el trabajo más rápido y poder así ir restituyendo el servicio de luz, pero como dijo el señor Jefe de Gabinete, lo más importante es poder atender en esta ola importante de calor que no solamente afecta a los que están, a los 30.000 usuarios que tenemos en la capital sin luz, sino también al conjunto de la población que está sufriendo esta ola de calor que ha sido récord desde 1906, como bien dijo el Jefe de Gabinete.